El Teatro Bufo Cubano aparece en una fecha como el 31 de mayo de 1868. ¿Quién fue el primero? Aparece entonces el negrito con la mulata, el chino y el gallego. El último de los negritos del Teatro Bernáculo de Cuba. Mentira, tú me estás engañando. Audio Jungle Las producciones nuestras hoy en día tienen los recursos del Teatro Bernáculo tanto en el teatro para niños como en el teatro para adultos. ¿Qué nuevas máscaras traerán los caricatos del mañana? Traducido por Marie Arias